En un nuevo hecho violento y al parecer en un intento de hurto, dos personas resultaron heridas en el sector de la vereda Los Laureles. En el intento de hurto se habría registrado en las instalaciones de una empresa ubicada en el kilómetro 11 vía al corregimiento del centro. En este hecho criminal ocurrido anoche, organismos de socorro trasladaron hasta un centro asistencial a las personas heridas. Solo en horas de la tarde se conocerá un reporte oficial de la Policía Nacional sobre este nuevo hecho de sangre, ahora en el sector rural del distrito de Barranca Bermeja.